Canal Oficialos, Príncipes, y lo ojíntil, HGT Está sentando la frecuencia auditiva de los caballeros del beat Esta canción está dedicada para la niña que más amo Atentamente, Pompíjalo en l incitutín Máclitos, se te regaló Si me fueumberto en el barco es conf�� Perra por mi la esperencia La pasare, la pasare, y me pido que la amo Tomé una mano a otro que se rompe así de estar Subiendo, pero fue mejor la casa de verte Y me pido que la amo La pasare, la pasare, y me pido que la amo La pasare, la pasare, y me pido que la amo La pasare, la pasare, la pasare, y me pido que la amo La pasare, la pasare, y me pido que la amo Esta canción está dedicada para la niña que más amo Atentamente Acríticos del PR Estas entrando a la frecuencia auditiva de los caballeros del beat